Nos encontramos reunidos en esta Plaza Soberanía de la República de la Alcaldía de Benito Juárez con la finalidad de realizar esta ceremonia relevante cuyo objetivo es el de seguir fortaleciendo la identidad nacional de todos los mexicanos y cumplir con uno de los más importantes propósitos como lo es el rendir honores a nuestros símbolos patrios ya que es un acto de conciencia en la expresión de la ciudadanía mexicana que se une para rendir honores a nuestra insignia nacional Hoy lunes primero de octubre se realiza esta ceremonia cívica de toma de protesta con la nueva alcaldía en Benito Juárez El acto dará inicio al rendir honores de ordenanza a nuestro lábaro patrio a cargo de la escolta y banda de guerra del Colegio Militarizado Moderno Alarín por lo que le solicitamos guardar el debido respeto Firmes Ya Saludar Ya Saludar Ya Saludar Ya Saludar Saludar Ya Saludar Ya Saludar Ya Saludar Ya Saludar 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 Ya Saludar ¡Gracias! 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 A continuación, invitamos a todos los presentes a entonar nuestro himno nacional mexicano, a cargo de la Orquesta de Cámara de la Alcantía Benito Juárez. ¡Gracias! 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 presidiendo esta ceremonia el licenciado